Ya, ya, ya. Suficiente letra, suficiente ritmo, la gente se trovella. El católico de 12 cifras de la rima rica, lo que tienes en el estilo es el diólogo y te implica. Este es mi familia, que por perder la sangre que por ella doy la vida, pase lo que Dios me mane. El ritmo a la letra y a la diversidad, cantores de su papel y su realidad. El fenómeno con la capacidad de poder creer acciones y a la peligrosidad. Utilizar hechos sin poderlos expresar, de una manera fantástica sin tener que aparentar. Mucho cae en el apellido de este grupo antítolo de caso contraña, para ti todo lo despido. Se me quedó sin la cueva de león, me voy por el nomito, lo que premito, lo tengo lindo. Donde tengo la letra tonera, ya tuve que acelerado, y es más bruto cambiando de rima cualquier manera. Sigo sonando pesado y caro como una ravera, no vayas a pensar mal, yo con esa rima pandea. Hoy el tipo es numerando, es la velando y va a ver a su bono, son los oídos, y la number one sin disquea. Suficiente aire, suficiente letra, suficiente ritmo para que me se extrovena. Tengo suficiente aire, suficiente letra, suficiente ritmo para que me se extrovena. Sigo boca abajo, tengo suficiente aire, letra, calle, suficiente arte para que me se extrovena. Sigo boca arriba, trama fuerte, salas, no vestidos sin palco, que los quieras a ver sin pausa. El óperoso, el lobo sin pausa, solo destrozar, chachillos que no saben ni rapear, son de nuevo paz. Somos tres, el ritmo del causal de tu muerte, y los compatientes, el rap somos el este dos mil mil. Andamos transformando mente, 2.707, nada que tú matas, loco, tú eres violente, contingencia de 2.507. A uno no le funda, pero mucho cosa, su ritmo es perezosa, termina en la comida de Jané Barbosa, en la comida de Jané Barbosa. Que tengo suficiente aire, suficiente letra, suficiente ritmo para que me se extrovena. Tengo suficiente aire, suficiente letra, letra, suficiente ritmo para que me se extrovena. Estamos moviendo nuevos talentos, que no son del cuento con estilo propio, estate muy atento. Tenemos más que aire, tenemos más que letra, más que todo, dieta, escucha y chega. Imponiendo respeto, sin necesidad de estar en fin, saca, pelea, lo destrozo, como quieras sin el fin. Esto no es pa' ti, sí pa' ti, es invulnerable si quiero a familia, eso no es pa' ti, sí. Ligas forever, liga por siempre, liga porque hay más en sus mentes, ¿entiendes? Esto no es cuestión de competir, esto es surgir, ir a donde quieras ir, a donde quieras ir. Cotico que no paga, no lo puedas conseguir, please. Cotico que no paga, no lo puedas conseguir. La calle es mi casa y mi casa la calle, vuelvan a lo suyo que yo ya llegué. Si acabó el recreo, vuelvan a lo suyo que yo ya llegué. Lo desclavé, lo desclavé, lo desclavé. Tengo suficiente aire, suficiente letra, suficiente ritmo para que se estropeca. Tengo suficiente aire, suficiente, letra, suficiente ritmo para que se estropeca. Y Brasilita, de su lado, suelo, gracias a todos. Seguro, un fuego, 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 un fuego.